Deseando que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este día, leo una cita que se encuentra en 2 Timoteo 4, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El más grande anhelo de todo creyente es habitar en el hogar celestial y vivir eternamente con Dios. Esta será una experiencia indescriptible. Palabras, adjetivos, calificativos o marcos de referencia de la vida presente son insuficientes para poder explicar cómo será el gozo perpetuo en el cielo. Para alcanzar el ideal de ser ciudadanos del reino de Dios es necesaria una preparación. En eso consiste la fe genuina. Esta trae como fruto el reaprendizaje de las virtudes originales del carácter, las cuales Dios dio cuando fue creada la humanidad. Para eso también vino el Señor Jesucristo a la tierra, para enseñar y mostrar el carácter del Padre. Su gran deseo es que nos asemejemos a Él y que reflejemos su carácter en nuestro ser. Esta es una experiencia de aprendizaje constante que administra el Espíritu Santo. Tales enseñanzas bíblicas están llenas de sentido. Si hemos de disfrutar la eternidad, hemos de estar en armonía con el Dios de la eternidad. Necesitamos recuperar las virtudes perdidas del carácter original como raza humana. Dado que el peor de los defectos es el egoísmo, Dios ha trazado planes en su palabra para ayudar a cada creyente a vencer ese defecto y enseñarle a ser generoso y dadivoso. Dios quiere librarnos de toda obra mala y preservarnos para su reino. Él busca producir en nosotros una transformación, un nuevo nacimiento. Quiere impartirnos los cambios necesarios en nuestro ser a fin de hacernos idóneos para morar en la patria celestial. Sea de gran motivación e inspiración el regreso a nuestro hogar junto al Salvador. Para eso es necesario, como hijos de Dios, reflejar las virtudes del Padre y, en especial, manifestando por doquier el amor a los demás. La vida cristiana debe ser un proceso de crecimiento y mejoramiento constante. No puede ser una experiencia pasiva o estéril. Permitámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tomar conciencia de nuestros defectos en general para que podamos superarnos y ser mejores. Usted pida a Dios que el Espíritu Santo le ayude a ser transformado día a día a semejanza del Señor Jesucristo. La santa palabra de Dios lo afirma. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Deseo que el Señor le dé paz y felicidad siguiendo su voluntad. Bendiciones sean en su vida.